hola amigos seguimos viendo los olivares de nuestra zona de nuestro campo y fijaros en este vídeo sí que os voy a enseñar cómo están los olivares pasándolo de mal en algunos terrenos donde es necesario ya que caiga el agua porque fijaros qué montón de estrés nos está diciendo este olivar que tiene mirar fijaros este olivar está súper súper estresado ha crecido mucho en primavera pero aquí ya en las hojas así pálidas y cuando las tocamos que están como dadas la vuelta esta especie de curvatura que tiene la hoja aquí no estaba haciendo una indicación un indicativo de que la planta está pasando por un estrés severo se ve perfectamente en todas las ramas las hojas como color oscuro ocre esta planta tiene la las hojas vueltas y las aceitunas la poca que tiene pues está arrugada y está bastante regular en este caso pues no sería recomendable hacer ningún tratamiento de otoño hasta que no caiga la suficientemente agua para que la planta se libere de ese estrés y recupere su firmeza de la hoja natural y el estiramiento del fruto puesto que hacer el tratamiento en estos olivares sería una pérdida de dinero y de tiempo y de recursos que ahora mismo está el agricultor tan escaso de ellos y bueno pues en este olivar cambiaría mucho la cosa si tuviera pues algo de riego se ven todas las olivas y tú no haya tornándose a morada en maduración maduración temprana porque la planta ya es lo que está demandando con ese estrés las consigue pues tirar las consigue muchas están se caen y fijaros cómo se ve y bueno pues esto era todo que os quería enseñar eso os quería enseñar cómo se ve la las olivas cuando tienen un estrés severo y en qué caso no deberíamos de realizar un tratamiento de otomio nos vemos